ha hecho unión fusión con nigma tenía al parecer ya un equipo en sea y pues como ha hecho su función con nigma también no somos nigma todos ahora sale para el equipo de espíritu hago mis cosas y esperaba para cascar y no puedo saber en acción he dormido primero vamos a ver la galleta en la parte superior y pues que me entienden más de día son los dos lo que han cuidado con la depresión por lo son a punto de perder la vida y esto será o no será uno más le pertenece a mi post que es una cero para el equipo de espíritu y ahora si en serio la fase de línea sigue siendo muy parecida a la del parche anterior no hay tanta acción la verdad sí creo que en esta meta bueno al menos en lo que va de la bts pero series y este torneo se ha acelerado un poquito el lengua del juego pero no del early game como en bloqueo dar troll soner termina encima de miso y es un friki para la parte superior y el tercero para el equipo de espíritu empezando de manera genial esta partida en otra parte del mapa también termina cayendo el bain controlador en chandres el wordstone la atrapa y solamente para molestar al sega que es el que esté más duro quiere matar a primera rotación de la mano de la parte superior no tenemos el palo del tránsito y así que ya todo va a terminar cayendo a manos de quién es la pregunta en miso para asegurar el que el ron y el siguiente a star step de simila y cuidado rey que va rey que viene mirana mantiene la presión los atendan los dos suficientes y parche un poquito el equipo de enigma galaxy bonitas chicas seguramente creo que es un país bastante tranquilo muy bonito me gustaría visitar algún día si tengo amigos que han ido unas cuantas de las ventas muy bonitas buenas cosas tan sólida en la meta que la fase de líneas es tan larga que realmente le permite a la templar aprovechar los bajos niveles para asegurar una buena porción de farm antes que el juego se mueva y allí se ha movido muchísimo se está moviendo un poquito más rápido en lo que de lo que la templa realmente puede aprovechar la ventaja no están preguntando de la guerra y vamos a ver a polos en la parte superior de starston conecta cuidado wija con el astral este vincente de colocar un remate pero no te comienzo todo frenado por el líder renan lograr a sacarse de encima el boy de espíritu a la crove luz pero aquí viene colapsa a ver si lo pueden matar no tiene el astral este en 14 12 segundos una mi posta termina revelando aquí a wija polosón llega tiene fins vive lo coloca a ver habilitamos por otro toque acaba de llegar colocamos el exorcismo mientras tanto la enchantress aguanta el tirón pero no termina cayendo siguiente la licencia podría ser wija bajo el efecto de muñeca lo que da igual porque hay un centro alrededor se cae a llegar de terrestre caos gol daño disimile del castigo se mantiene toronto aguantando lo que no está dicho mirana tiene a colocar tremenda flecha aguja se reposiciona mortimer 15 y a discreción el equipo de espíritu rompiendo la ofensiva el equipo de enigma vaya muerto por ahora es cara blas para que tú puedes colapsa asegurando un nuevo cuidado mortimer 15 en peligro no lo termina matando logra escapar con el salto y el último casi es el letal al final de cuentas la inmolación de colapsa asegurar el kill pero in your dream y está sacando el bichito de la partida anterior y comienza diezmar colapsa llega todo esto perfecto toronto acaba de llegar a doble mano con la regeneración el doble kill para el acrobelus y esto se transforma en un tres por uno en intercambio a favor del equipo de espíritu mientras tanto en la parte inferior el nesak se encuentra con el troll el troll ya tiene para el fiel el time es bastante bueno y en top la fiesta sigue al parecer para que se llama colapsa no logra colocar el último esto mientras tanto toronto que va a segurar el kill encima en your dream quitándole manteniendo el unstoppable de siempre la balanza inclinada a favor del equipo de espíritu o les están bajando vamos a ver a misu intentando no logrando encontrar un kill muy bueno encima del troll vamos a ver el hookshot encuentra cuidado el bain atrapado cox barrería soft polo son revelamos posición los cox empujan otro kill nada mal y estamos una partida un poquito más movidita x por lo que encontramos ahí palito de chancho intentamos ir encima de yo cam en estar blanco termina atrapando a pesar de que el mundo ha estado estado el grado si no me equivoco huelda justo termina pero también el muy luchado tienes tres encima yo can le alcanza para un salto no tiene el tp hasta veintipico segundos así que va a tener muriendo la pregunta semana que quien con el último salto sube a terreno elevado y con esto me posca ver al rock es leer mira lo que está haciendo perder el tiempo esto es efímero no te dura un par de años y de ahí adiós vamos a ver a toro matando al bain en la parte superior por eso tienes que si te va bien en esta época tienes que aprovechar e intentar invertir en algo ahorrar quiero ahorrar acumular dinero por acumular también es tonto en la parte de medio y el fin estoy para mi posta aquí por doquier con la resistencia de miso siendo el ere más tan que también en la formación del equipo de lima no cae fácil ya todo aprovechando que tiene la ventaja de rosán al parecer es pedir a acabar esta partida igual de rápido y qué buen escupitado acaba de caer el clock encima de mí se llega arriba también con el año del invito y que les caer es más para borrarse el choca mientras tanto el troll tumba la torre en la línea de medio 20 ya están tomando la tierra nos vamos a fortificar en la troveros termina muriendo a manos del bain y el boy de espíritu en la parte inferior dejando voy a dar mi apreciación de equipos profesionales me busca termina cayendo al igual que lo hace el bain casi termina muriendo también ayer que yo acá logra escapar pero el equipo de espíritu vuelve la pelé van a invadir encima del seca el troll se va de avance moonlight shadow y el vero de la noche que le permite reposicionar se anima y cortar algún pico nadie del equipo de espíritu de el sector de propiedad en peligro permitimos hoy dios mío la volaron es que el daño es que el seca pega mucho amplificado por la reducción de armadura de la temblan dos scores en coma en el equipo de espíritu pero así como que el matadero uno por uno y esta partida no se ha terminado amigos veamos justo se encuentra hoy de espíritu no lo veo muy útil la verdad que digamos a pesar de que está muy bien y temizado ya tiene el centro y eso debería en papel ser muy funcional en contra de los seres de espíritu se ven es tu único real problema y hablando del rey de roba en la jungla y nuevamente el equipo de sí que tiene la mano superior ligeramente abajo encontramos el hueco fire spirit casi asesinando y a toro no termina sucediendo pero tienen que retirarse porque el rival del trance de invocamos el exorcismo todos los toques en peligro mantenemos raiky en chile de un día que termina con la bkb como decía aguantando el daño del rey que empezó a la venta en el exorcismo comienza de a pocos a ser la habilidad que prime en la pelea y con esto a mi busca logra sobrevivir mi sufrimiento en la bkb pero el daño crítico el gobelat termina generando un doble estunto no tanto que con el suor termina sólo un nuevo que el polo son es el siguiente el exorcismo le va a dar al suar puro más link de la mano del acrobelos en esas va a ser el siguiente y otra vez se le comienza a desmoronar es para el equipo de enigma triple kill para toronto y eso que sacaron totalmente fuera de la pelea este troll la vez propio es la que metió reja y cuatro por uno el intercambio muy bueno agarra el seca habilitamos al trola pero termina borrando todo todo con el dominante y en un abrir y cerrar de ojos es fácil si no es para ti no espíritu y me porque también está leído o gracias pero no estoy en cámara entonces será por eso que me ves también aprovechamos la ronda de dos damas y la tierra de la parte inferior parecer va a caer porque tres en contra de cintas independientes fortifique el equipo de enigma guay camp pero es por acá vamos por la barraca por ahí se reposiciona vamos central voy de spirit y intenta con el disimile con tranquilidad el equipo de espíritu un pasito hacia atrás ya regresa de la vida de a poco los seres del equipo de lima pero después dice vamos con todo exorcismo en manos comenzamos a terminar el trabajo voy de espíritu no sabe de qué manera iniciar esta partida esta pelea el seca regresa pero la estructura ya ha caído mientras que la dp termina aguantando el pilón de la tecla por el segundo momento la inhabilitación y lo terminamos matando sin permitir el mal es una muy buena iniciación por la tarde a mortimer que es de esta parte le permiten el que encima del destaque el mega aquí las manos de la troveros y la de trope es el real problema va a morir el boy de spirit wija duras pena logra saltar pero el objetivo ya lo han tomado el primer c de barraca se va para el equipo de espíritu se acaba de comprar para intentar forzar la pelea cuatro segundos de stun encima de la snap fire sea en la vuelta el silencio el suelo termina atrapando cuidado desarmamos a la templar por atrás el boy de espíritu quiere forzar la tipa porque el troll también se ha comprado para intentar ya es ganar esto no aquí en los dos es de la razón victoria que ahora encontramos al siguiente clock ha muerto dejando la cosa pareja cuatro en contra de cuatro ojo es que de blas el salto no creíte encima de nadie la galleta si lo hace que se mantiene el castigo se vuelve teres la cual del tirón reality rejola termina cayendo por es el siguiente pero el tron en pie de guerra va encima de que usted se ha la vuelta de los que otra tiene que quedarse a voltear intenta con el forster y rekenpie por atrás las cargas de refracción le permiten sobrevivir al impetus pero toronto tokyo nuevamente con el unstoppable diez mando a la defensa del equipo de enigma y ahora sí un pasito para atrás la sacaron con el forster el seca llega misu a mercedes y a toro no le puede ganar el mano a mano en la vida no no simplemente no puede las hachas la ralentización misu hay visiones cara blas colapsa termina asegurando el kill porque al troll claramente se le escapaba no tiene el hookshot en un segundo y se lo pone la empuja con los cobs habilita la galleta el silencio del acrobelos y con exorcismos mando es hora de acabar con el sufrimiento del equipo de enigma huayca no hay más mega creeps a favor del equipo de spirit la primer tier 4 cae la segunda es cuestión de tiempo nuevamente el troll lo ha hecho espectacular en esta partida le está rompiendo constantemente en la pelea el equipo de enigma ahora lo terminan matando pero a la vez le da el tiempo asetivo para terminar matando al boy de espíritu mientras tanto el nezak no sabe si no no sabe si bien es solamente ve que en la primer tier 4 ya ha caído lento pero seguro después de tener metido la mano a la estructura enchantro echando la atención del enemigo el troll se va al avance le colocamos el zoom y nos enfocamos encima del tono y esta partida mis amigos se ha terminado no lo canta el equipo de enigma no lo queda hasta que el tono caiga y la victoria de la primer serie de los playings se va para team spirit suscríbete